A partir de febrero, tus noches cambiarán por completo. La veracidad acompañada del entretenimiento y polémica te conducirán a un solo camino. La Hora Picante, con Toño Montes, quien regresa a sus pantallas totalmente renovado, en una nueva faceta periodística que promete romper esquemas. La Hora Picante, los lunes y viernes serán totalmente distintos, con grandes entrevistas y singulares reportajes que pondrán en descubierto lo que usted necesita saber. La Hora Picante, con Toño Montes. Prepárate para las noches más picantes de la televisión, y solo aquí en Alfa TV, un canal con norte. Mamá, no, 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 no,